Hola, Egonón. Egonón, buenos días a todos. Buenos días a todos. Primero de todo, bienvenidos a esta jornada, este Costeguna o Jueves de Coeficiencia, que es una línea ya histórica en IOVE que venimos utilizando para compartir fundamentalmente con las empresas todos nuestros trabajos y todas nuestras líneas de actuación. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este Jueves de Coeficiencia, que vamos a tratar fundamentalmente de explicar cuál es el Programa de Ayudas de Economía Circular de 2021. Para ello, lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo soy Ignacio Quintana, soy el Director de Estrategia e Innovación de IOVE y mi labor va a ser básicamente la introducción a este seminario, que va a ser básicamente decir que la voy a presentar mi compañero Ángel Borriaga, que es el responsable de Coinnovación Circular de IOVE y sobre todo enmarcar estas ayudas en el PCTI 2030, en el Plan de Ciencia y Tecnología. Unas ayudas que venimos ya de alguna manera impulsando desde hace cinco años, los últimos cinco años, con varias líneas diferenciadas que nos va a explicar Ander a continuación. Sí quisiera lanzar también una idea muy clara. En estos momentos estas ayudas yo creo que tienen un valor añadido porque se adaptan y hemos intentado alinearlas fundamentalmente con todos los drivers, las políticas que vienen de la Comisión Europea, las nuevas políticas integradas en el Green Deal, en el Pacto Verde de la Comisión Europea. Las líneas prioritarias que estas ayudas integran y que tratan de, digamos, ponderar y priorizar las líneas de investigación y de innovación están claramente reflejadas en esas directrices, directivas, perdón, y reglamentos europeos. Y, bueno, pues yo creo que eso de alguna manera nos anticipa y nos pone a todos los agentes, fundamentalmente empresariales, pero también de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y algunas entidades públicas que pudieran participar o colaborar en los proyectos, nos anticipa precisamente a lo que pueda ser el cumplimiento de dichas ayudas y nos ofrece una posibilidad de obtener una ventaja competitiva por dicha anticipación. No mucho más, Ander nos va a explicar con detalle el por qué se definen estas cuatro líneas, es el para qué son útiles estas líneas, porque yo creo que estas líneas sirven fundamentalmente de catálisis para que luego los resultados de ellas, en algunos casos se puedan utilizar directamente, pero en otros se puedan llevar y aspirar a obtener ayudas de otros programas, digamos, de mayor alcance y las vais desglosando una a una en las cuatro líneas que componen la convocatoria de este año 2021. Bueno, sin más que agradecer de nuevo a todos los que estáis asistiendo y estáis escuchándonos, le doy paso a mi compañero Ander. Ander, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Pues soy Anderel Gorriaga, como ha dicho Ignacio, llevamos 30 años en este negocio y la verdad, como se ha comentado antes, nos interesa linkar los futuros retos de la Comisión Europea con la realidad práctica. Estamos a pie de cañón en las fábricas y ahora entro enseguida en presentaros este costumbre. ¿Para qué? Realmente tenemos un documento que se llama Preguntas Frecuentes y básicamente me apoyo en este para explicaros los temas más relevantes a nivel práctico para resolver vuestras dudas. Muy importante, os voy a contar los aspectos operativos, pero nos es muy interesante que hagáis todas las preguntas en el chat porque al final de esta presentación os vamos a ir contestando. Si hubiese excesivas preguntas, lo haremos siempre, aunque sea posteriori, a cada una de las personas que ha preguntado en el chat. En ese sentido, os animo a preparar las preguntas porque queremos resolver vuestras dudas para que podáis presentaros estas ayudas lo mejor posible. Un comentario hoy también adicional que es que nos centramos en las ayudas de co-innovación circular. Hay otras ayudas en marcha en este momento que los gestiona nuestra Viceconsejería de Mediamiente, que son las subvenciones a las inversiones en Mediamiente, cuyo plazo finaliza el 19 de julio de este año. Os aviso también porque a veces hay proyectos que tienen asociadas inversiones. Os animo en ese sentido. Hoy no vamos a hablar de ellas, pero si hay alguna duda también intentaremos trasladaros información. Os aviso, ese plazo es mucho más ajustado que el nuestro y si hay inversiones en marcha, no os olvidéis que ese plazo es sagrado, por detrás de ese plazo no se aceptarán solicitudes. Bueno, y voy entrando a presentar estas ayudas. Bien, en primer punto, ¿para qué hacemos estas ayudas? Nuestro objeto de las ayudas de co-innovación circular no es tanto la innovación, sino finalmente realmente conseguir una reducción de gases de efecto invernadero a través de la eficiencia de materiales y de los procesos productivos. También reducir el propio consumo de materiales y materias primas. Pero estamos completamente alineados con el plan de ciencia y tecnología porque queremos generar nuevas actividades empresariales sostenibles para que haya empleo en este país y más riqueza. Naturalmente queremos prevenir riesgos, eso se llama resiliencia ambiental, en el entorno del cambio climático de adaptación y en suelos contaminados. Es un aspecto nuevo que ya comentaremos. Y finalmente, nos es muy importante que esas políticas europeas que generan nuevos instrumentos con nuevos mercados ir consolidando colaboraciones interempresariales entre empresas vascas. La economía circular la entendemos como una sinergia también entre empresas vascas que se coman a futuro los mercados europeos. Por eso, si pongo esta transparencia, os quería trasladar que realmente no nos interesan tanto los proyectos como los resultados. Nos interesa incrementar poco a poco el éxito de todos los proyectos para que las empresas tengan resultados positivos con los que puedan facturar más, con los que puedan ser más competitivos haciendo las cosas correctamente. Quiere decir, con un enfoque de análisis de ciclo de vida y con una optimización ambiental. Entonces, en este momento ya estamos en un 24% de éxito de estar en el mercado las soluciones de todos los proyectos que se están realizando. Y lo que esperamos a futuro es poder incrementar esto incluso al 40%. En ese sentido, vamos muy dirigidos a resultados. También os traslado que cuando se hace innovación y proyectos innovadores es importante darle caña. Quiere decir, normalmente si después de un año o dos de haber acabado el proyecto, las soluciones no están en el mercado vendiéndose, aplicándose, pocas veces ya tira para adelante. Quiere decir, queremos un poco de agilidad, un enfoque de tener los resultados en el mercado. Una cosa que sí quería trasladar, porque nos preguntáis muchas personas y muchos profesionales en qué se diferencia el programa de innovación circular frente a otras ayudas. Hay muchas ayudas y en este momento han salido varias. Y si os lo traslado un poco. Tenemos un enfoque muy claro de prioridades temáticas. Somos el único programa para las empresas vascas, aquí cercanas, que tiene claras prioridades temáticas. Después os comentaré, son unas 50 y tantos, pero en 10 grandes bloques. Totalmente alineados con las futuras políticas de la Comisión Europea y regulaciones y con nuestra propia estrategia de economía circular del País Vasco. Quiere decir, somos un programa de algún modo sectorial. En segundo punto, el equipo profesionales de IOVE, que son ingenieros, químicos, de todo, está aportando, en la medida de lo posible, valor a los proyectos. Quiere decir, somos parte de los proyectos. Contribuimos a ello con nuestro criterio experto para intentar mejorarlos al máximo. Y también con nuestra red de contactos. Por último, o en un siguiente punto, es que tenemos un ratio bueno de solicitudes aprobadas. El año pasado fue un poco peor, del 50%, pero en la mayoría de las convocatorias ha sido superior al 65%, casi el 70%. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo, que también os explicaré, que es ficha de idea, con lo que decimos a las empresas frío-caliente, antes de preparar la propia solicitud, que da más trabajo. Y de un modo muy sencillo, la gran parte de las empresas que presentan reciben la solicitud. Otra cosa importante, por último, flexibilidad y cercanía a los proyectos. Cada proyecto tiene un experto de IOVE que lo sigue, va a fábrica desde el principio y es su socio. Si hay que modificar o mejorar el proyecto para que dé más resultados, se hace con agilidad. Y dicho esto, quería ya entrar en materia. Tenemos cuatro líneas de apoyo a las empresas y aquí os pongo estas cuatro, diciendo también qué subvención máxima pueden conseguir que ayuden. La primera línea es la guía más clásica, es de ecodiseño y de demostración en economía circular, con un máximo de 30.000 euros de financiación por proyecto. La segunda, que explicaré después más a detalle, es de crea innovación estratégica, con un máximo de 100.000 euros por proyecto. La tercera, que se llama Diseño Excelente de Proyectos Innovadores, que para los programas europeos tiene un máximo de 10.000 euros. Y la cuarta es una línea completamente nueva, experimental, veremos si nos sale bien, esperamos, que se llama Activación de Proyectos Retadores de Crea Innovación. Bien, siempre usamos los mecanismos europeos de financiación, son las ayudas por exenciones, se llaman a nivel popular. No son mínimis, quiere decir que una pequeña empresa puede recibir hasta un 60% de financiación de los costes elegibles, una mediana del 50% y una grande del 40%. La línea 4 tiene unas reglas ligeramente más ventajosas. Y ahora entro un poco en materia de qué estamos hablando. La primera línea de ecodiseño y demostración en economía circular tiene un objeto claro. Antiguamente la teníamos separada, la hemos juntado, pero seguimos manteniendo ese foco separado. Queremos poner en el mercado una nueva solución, demostrada y viable, por parte de las empresas. Por un lado estamos en plantamientos más de ecodiseño de equipos, productos y materiales para desarrollos técnicos, prototipos, etc. que siempre tienen que tener una mejor huella ambiental, un mejor análisis de ciclovida frente a las alternativas iniciales o modos anteriores. Y por otro lado tenemos un planteamiento más fabril, más de fábrica, más a pie de cañón de demostrar con pruebas piloto industriales o preindustriales la habilidad técnica, económica y ambiental de diferentes soluciones, de recuperar el máximo valor de los materiales o de extender la vida de los productos y los componentes. Muchas veces son incluso máquinas, equipos de algún otro lugar que son novedosos que se prueban en fábrica para demostrar si esas tecnologías son realmente tan óptimas como parece ser. Son muchas pruebas técnicas que normalmente no hay ningún programa que apoya este tipo de actuaciones porque son demasiado poco innovadoras para la mayoría de los programas, pero creemos que son muy pragmáticas y muy operativas y nos lo demuestran seis años de experiencia. La segunda línea, de esos 100.000 euros que es más grande, de innovación estratégica, el objeto es parecido de esta línea, desarrollar una solución eco-innovadora. Le damos, sin embargo, más valor a que esté todavía más enfocada a la política europea, a esos instrumentos regulatorios como la directiva de emisiones industriales o la directiva de ecodiseño, etc. Y que genere una oportunidad de mercado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Euskadi, pero con una visión más colaborativa, una visión más a largo plazo, menos individualista de empresa a empresa. Entonces, por eso nos interesa que la empresa promotora tenga una visión más estratégica de ese nicho de negocio y por eso suele haber un grado de madurez menor que en la línea anterior y también más colaboraciones en la cadena de valor. Entonces, hay una similitud, pero también hay unas diferencias frente a la línea anterior. Tiene que ser más un proyecto de país que solo yo o mío mismo. La línea 3 es totalmente diferente. Se llama diseño de proyectos para programas europeos. Y lo que nos hemos visto es que muchos proyectos que se presentan en Europa, tanto por una empresa, sobre todo Horizon Europe, al EIC Accelerator o al programa Live, sobre todo, no aprueban por unas centésimas de nota. Entonces, lo que queremos es que se optimicen tanto los proyectos de consorcios vascos para que los consigamos, ¿vale? Porque cuando consigamos esos millón, dos, tres millones de euros para un proyecto con empresas vascas y centros tecnológicos vascos, etc., realmente después se hacen muchas cosas en este país. Entonces, a veces nos quedamos a las puertas y queremos incrementar el ratio de éxito. Para este programa, con dos plazos diferentes, ya veremos después. La línea nueva que tenemos en la mesa es esta línea de activación de proyectos retadoras. Es un tema bastante exquisito, es decir, no es para una empresa que empieza a trabajar una pequeña demostración, es para empresas que ya tienen una visión, y lo simplifico mucho, 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 una visión de un negocio a 2030 que puede estar en el entorno de los 100 millones de euros o algo así, lo digo más sin tanto rigor, y que necesita una inversión importante en I más D más I de 5 o 10 millones de euros para conseguir ese gran negocio. Y nos parece súper importante que en esta línea haya un grupo de empresas que realmente conjuntamente quieren resolver o proponer una oferta vasca para el mercado europeo internacional. Es decir, posicionarnos en un gran negocio nicho a futuro con un grupo de empresas. Y comentaré un poquito más. Aquí estamos hablando realmente de un proyecto de consultoría, es decir, de conocimiento, no de tecnología. Estamos hablando de que queremos un informe de vigilancia ambiental competitiva de este grupo de empresas que valore si realmente ese nicho existe realmente y buscar debajo de las piedras para confirmarlo. Por otro lado, en esa línea también queremos que desarrolle ese grupo una estrategia, un modelo de negocio, auténtico, lógicamente todavía no está, para ver si realmente tiene sentido atacar ese mercado potencial. Y finalmente, como es un tema nuevo de eso, hace falta una hoja ruta de I más D más I, hace falta una serie de proyectos para poder desplegar todos los aspectos y novedores que no están todavía desplegados. Ese paquete nos interesa que incluso vaya a un asistente estratégico, sobre todo online a un horizon euro, pero sobre todo a un asistente estratégico. En realidad, estamos sembrando para que se diseñen asistentes estratégicos excelentes, que a futuro tengan gran posibilidad de éxito. Entonces, también comentar como siguiente punto, que a quién van dirigidas estas ayudas. Todas las ayudas, básicamente, van dirigidas sobre todo al sector empresarial, sobre todo a la línea 1 y 2, esta de ecodiseño, demostración y innovación circular. El promotor, por obligación, tiene que ser una empresa privada, una empresa preferentemente industrial. También puede ser un centro tecnológico de una empresa privada. Eso se entra en ese esquema. Pero no puede ser un centro tecnológico habitual, del BRTA, por ejemplo, el promotor, o otro tipo de entidad, como una entidad local o lo que sea. La única excepción, que eso es para la línea 1, 2 y 4, es la línea 3, para pedir proyectos europeos, que sí se permite que sea una entidad cualquiera de las redes básicas de ciencia y tecnología o incluso una entidad de la administración local. Si seguimos, hay una cosa que me hace muy importante, que son los plazos. Y aquí lanzo un mensaje de ponernos un poco las pilas. Tenemos un esquema, como decía antes, de consultas previas. Y ese esquema de consultas previas es para la línea 1 y 2, también para la 4, que es algo más exquisito, pero sobre todo para la línea 1 y 2. Lo que hemos visto después de 6 años trabajando así, que facilitamos la vida a las personas dando una orientación de que si de cara a los criterios de valoración, esas primeras ideas están bien enfocadas o están muy lejos. Incluso a veces podemos hacer unas pequeñas recomendaciones. Ese formato sin sencillo, a través de un esquema Forms, que se rellena ahí cuatro apartados, una hoja, tope dos hojas, nos comprometemos a resolverlo en aproximadamente dos semanas para que la empresa tenga criterio y pueda y decida presentar o no. Presentar ya da más trabajo. Entonces vamos a intentar que acierte la empresa y que el ratio de éxito sea el mejor posible y todos trabajemos lo menos posible. Entonces, nos ha funcionado mucho. Normalmente el 50% de las consultas previas después ya no se presentan y eso posibilita que entre el 50% y el 70% de las solicitudes se adjudiquen y se concedan. Nos parece importante para ser eficientes tanto vosotros como nosotros. Entonces, nos ha funcionado muy bien en los seis últimos años. Seguimos con ese esquema. Aunque sea oficialmente, es voluntario. No hay que usarlo, pero recomendamos fervientemente usarlo porque pocas empresas que van a pelo se les concede finalmente porque suelen tener muchos más errores que las otras. El plazo de entrega de solicitudes de la línea 1 y 2, que son las fundamentales en presupuestos, es el 30 de septiembre. Tenéis datos que deseamos unas vacaciones felices. No queremos estresar a nadie para que corra en agosto y se vaya y deja la familia plantada y queremos que haya un poco de tiempo para poder preparar bien las cosas. Si miro al resto de líneas, en los plazos de entrega de solicitudes, tenemos una cosa también que nos interesa, que va con bastante urgencia. El 6 de julio, para la línea 3, que son preparar proyectos europeos, es el plazo de entrega. Tenemos dos plazos. Dos plazos condicionados porque hay grandes programas como el Life y el Horizon Europe que se entregan a partir de finales de septiembre y en octubre y queremos que haya tiempo para prepararlos muy bien. Por eso hemos puesto un plazo tan ajustado del 6 de julio para la primera y del 10 de noviembre para la segunda porque la mayoría de los plazos son en marzo de 2022 para la siguiente convocatoria. Si tenéis planteamientos, se rellena con una ficha bastante sencilla, que son 3-4 páginas. Y finalmente está esa línea de 4 de activación de proyectos retadores, que el plazo de entrega es el 20 de septiembre. ¿Existen prioridades temáticas? Segunda pregunta. Totalmente. Ya os hemos comentado que es una de las fortalezas el marcar por dónde van los tiros a nivel europeo. Yo personalmente, por ejemplo, también valoramos los proyectos de otros países, como Alemania, etcétera, y tenemos una información muy preferente de los comités europeos que nos estamos metidos de por dónde van los tiros. Por eso marcamos esas prioridades, ¿vale? Tanto en el ámbito de producto, en el ámbito de materiales y como novedad en el ámbito de territorio. Quiere decir, tenemos la posibilidad de desarrollar tecnologías de remediación y descontaminación de suelos contaminados y de soluciones avanzadas en adaptación al cambio climático, sobre todo natural-based solutions, que a futuro se pueden comer parte del mercado europeo y de los negocios en Europa en estos ámbitos. Nos interesa que se desarrolle una oferta en condiciones para ello. Entonces, si nos fijamos, realmente al establecer prioridades, el mensaje que os traslado es que en los cinco últimos años la casi totalidad de los proyectos llegan en las prioridades correspondientes. En azul tenemos justamente la computadoria del 2020, del año pasado, y el resto es la suma de todos, ¿vale? Estamos viendo que en ecodiseño, en manufactura y negocios circulares, por un lado, que son productos, y en materiales como plástico y polímeros, metales clave y minerales, está llegando la casi totalidad de proyectos, que son muchos, estamos hablando de 40, 50, etcétera, por cada una de las tipologías. Y, sin más delación, en la parte de las prioridades tenéis unos documentos muy, muy a detalle, que los hemos trabajado con muchísimo esfuerzo y con todo el conocimiento de los expertos de IOB, para explicar dónde ponemos con detalle en las líneas 1 y 2 las prioridades. También en la línea 4, que es algo muy especial y muy novedoso, también hemos establecido unas prioridades fuertes y muy detalladas. Y, finalmente, en la línea 3, también hay unas prioridades que vienen en las propias bases, que son unos programas concretos de Open Zone Europe que tienen, en nuestra opinión, mucho más fortaleza que otros, y en los que daremos más puntos en las evaluaciones. Siempre trasladamos, las prioridades temáticas no son excluyentes, se puede presentar a otras. Un proyecto excelente, aunque no esté una prioridad temática, también tendrá suficientes puntos para aprobar la valoración y poder ayudarse. En ese sentido, son ponderaciones y vale, damos más puntos a una prioridad temática, pero no es excluyente. Pero también os recomendamos mirarlas. Por eso, estoy ya, de hecho, en las prioridades de valoración. Empiezo por la primera, el carácter innovador del proyecto. Todos tienen los mismos criterios, pero las ponderaciones son diferentes y las interpretaciones también. Entonces, el carácter innovador del proyecto vale bastante. La relevancia ambiental, que es decir, los resultados esperados a nivel ambiental y su alineación con los drivers europeos. La aportación a la competitividad del consorcio promotor. Tanto en relevancia ambiental como en aportación a competitividad, miramos mucho las previsiones de resultados. Por ejemplo, si se nos pide una solidión de 30.000 euros y la competitividad prevista o la facturación al final está en 60.000 euros, pues no pinta muy bien. Sin embargo, porque tenemos hasta la fecha un ratio de aproximadamente de 20 euros privados movilizados por cada un euro público metido. Con ese ratio, lógicamente, si nos alejamos demasiado y tiene poca efectividad, pues le puntuamos menos. Tenemos el planteamiento de la metodología y la coherencia de la propuesta. Ya os comentaré, sobre todo en la parte de co-diseño, los análisis ciclovida, etcétera, son importantes. Tenemos la alineación con esos ámbitos prioritarios que comentábamos, que ya veis que estamos en el torno del 20-25% de ponderación. Y también un impacto del proyecto en la cadena de valor u en otros sectores. Con esto sigo. Al principio ya habéis visto que siempre nos hemos enfocados a resultados. Sobre todo miro lo que está en negrita, que es más importante. Estamos pensando en que el éxito a futuro para nosotros es la facturación adicional generada por el proyecto, la inversión derivada, el empleo total y especializado generado, la reducción de gases de efecto invernadero, el ahorro de materiales, los residuos no vertidos. Si os fijáis, hay más indicadores, pero los de negrita, que son los más importantes, los estamos pidiendo en la solicitud, en el cierre del proyecto y tres años después de acabar el proyecto. Quiere decir que todo el rato vamos mirando el impacto en resultados. Ya veis, esto es una de hace ya varios años, pero estamos midiendo constantemente tanto el costo de efectividad de las propias ayudas, creemos que el dinero del público hay que gastarlo muy bien, como los elementos económicos y sociales, aquí lo veis en azul, y los ambientales en verde. Cada convocatoria y cada uno de los proyectos estamos todo el rato pidiendo estimaciones que después vamos confirmando tres años después. Hay una cuestión que ha surgido bastante debate, hay que realizar un análisis de ciclovida en los proyectos. Sí, siempre en la línea 1 y 2, esto no tiene sentido. Pero también depende del proyecto. Hay proyectos que pueden hacer una cosa muy sencilla, porque estamos, por ejemplo, metiendo unos materiales reciclados en un hormigón, es más sencillo, pero hay otros que son de ecodiseño en sí, ahí pedimos más dureza. Un proyecto de ecodiseño significa que desde el principio el criterio ambiental es clave para diseñar bien el nuevo producto o los nuevos materiales. Ahí sí que pedimos que el análisis de ciclovida acompañe el proyecto para tomar las decisiones ambientales adecuadas y no vayamos al final a justificar. Hay proyectos que están muy bien enfocados y al final justifican, pero cuando es de ecodiseño, desde el principio tiene que acompañar ese método, el propio proyecto para tomar las decisiones adecuadas. Aquí hay más cosas que os cuento, pero no voy a entrar a detalle. Hacerlo bien significa estar haciéndolo con las normas 14.040 y 14.044. Así os recomendamos que si se hace la CV en los proyectos que debe hacerse así, con más diseño, detalle, aprovechar las consultorías, ingenierías, etcétera, hay centros tecnológicos que saben hacerlo muy bien. Es un tema muy complejo. Tenemos estupendas ingenierías y consultorías en el País Vasco. Mejor que en ningún sitio de Europa. Aprovecharlas porque tampoco son tan caras realmente. ¿Errores más habituales? Ya vamos a los temas operativos. Pues presentar costes de personal al 100% de todo. Siempre consideramos que en un proyecto hay otros costes que no son de personal. Este criterio a veces genera mucho problema porque se supone el recorte de financiación importante. Es un detalle, es menos importante. No dejamos los costes de personal por encima de 50 euros hora. Ha habido algún susto en el pasado, pues los hemos corregido. Si recomendamos, nos parece muy importante, en el caso de los pymes y sobre todo de las muy pequeñas empresas, el tener una consultoría de apoyo para la memoria técnica y económica. Varias empresas pequeñas e incluso medianas que van por libre nos han presentado tal churro entre nosotros que al final han conseguido menos financiación, mucho menos por haber hecho errores básicos que una empresa que se apoya en una consultoría pues nunca lo usaría. Os recomendamos, no es tanto coste, es un coste razonablemente bajo, apoyaros en las entidades de fuera. También nos ha pasado a veces que no se informa de modificaciones del proyecto a la persona responsable y después hay algún problema. Eso se corrige, cada proyecto tiene un responsable de llave, un técnico experto en esos temas. Hay una relación muy directa y muy habitual. También hay un problemita que a veces ha pasado, que no se justifican las subcuotaciones. Europa nos exige a todos los sistemas de ayudas unos mecanismos en cuanto a las subcuotaciones son por encima de los 15.000 euros y a veces nos ha generado algún problema. Si estáis en esa situación y hay dudas, preguntáis. Viene muy bien descrito lo que hay que hacer, pero a veces es un poco complicado para entender. Si tenéis dudas, nos preguntáis. Y después también, cuidado, ahora todo va por presentación electrónica. En el pasado ha habido errores. Cuidado con ir tarde a las presentaciones de solicitud de verdad. Hay gente que va a la última hora, se colapsa el sistema, cae y no se concede la ayuda. Es así de sencillo. No vayáis al último día, por favor. Es muy crítico. El último día puede haber problemas informáticos, preguntas que ya no se pueden resolver y no hay ayuda. Y siguiendo con este planteamiento, si hay algunas recomendaciones por nuestra parte. Sí, totalmente. Para conseguir la ayuda, sí. Se nota totalmente si hay un compromiso claro de la empresa promotora. En la memoria lo vemos perfectamente. O es una venta de que algún consultor nos ha vendido algo para meternos. Se nota totalmente. Por favor, presentaros cuando hay una idea de parte de la empresa promotora de intentar tirar para adelante. Igual no funciona, pero por lo menos intentarlo. Segundo punto, sí, ser un poco limpios en las fases y tareas. Nuestro objetivo es demostrar violencias técnicas, económicas, ambientales, comerciales. Hay algunas empresas que en cómo describen las fases y tareas, pues está un poco fuera de juego. Las estimaciones de resultados ambientales y socioeconómicos, muy bien. Mirarlas bien, nos fijamos muchísimo a la hora de valorar. Mirarlas bien, siempre lo planteamos tres años después de la finalización del proyecto. Son estimaciones, pero después tenéis cómo lo calculáis y cómo lo estimáis y nosotros lo miramos muy a detalle. Y, desde luego, mirar bien si presentáis a la línea 1 o a la 2. Es verdad que hay proyectos que en muchas ocasiones, el año pasado nos ha pasado con ocho proyectos, que han presentado un proyecto a la línea 2 de co-innovación y uno, más que hay recortado, una parte del proyecto a la línea 1. Eso se llama ingeniería de ayudas. Es lícito y se puede hacer. Quiere decir, no pasa nada que hay uno presente a la línea 2 y una parte del proyecto. Ya sabéis, y nos ha pasado por lo general, que durante el año muchas veces conseguimos reforzar los presupuestos y tenemos más ayudas. Otros años no. Esperamos que este año podamos hacerlo también. En ese sentido, ante la duda, jugar a dos cartas también es lícito y lo ha hecho todo un grupo de empresas el año pasado. Bueno, eso es presentar el proyecto que quieres realmente a la línea de conocimiento estratégica, por ejemplo, que tiene más financiación, pero mejor tener algo que nada y en paralelo presentar. Solo será un proyecto, no sea los dos, lógicamente. Eso nunca hacemos. Y también, ya lo había comentado, disponerse de ayuda especializada de un experto consultor. Último comentario. Las fichas de ayuda de ideas nos parece fundamental, con ese límite del 12 de julio, presentarlas. Os recomendamos porque la verdad que ha sido un exitazo hacerlo. En el fondo es una fase 1, pero una fase 1 que la vendemos como un contraste, como una consulta a las bases. Entonces, legalmente no tiene ningún planteamiento administrativo, porque es una consulta, pero a nivel operativo prácticamente es una fase 1. Está muy, muy bien y os recomendamos. Da muy poco trabajo. Finalmente, ya estoy cerrando. Recuerdo y dato con el principio. ¿Cómo contribuye a IOVE a todo esto, a un proyecto? Pues nosotros consideramos que es mucho más que una ayuda. Nuestro éxito más grande es cuando las empresas nos dicen que lo menos importante fue el dinero. En ese sentido, estamos apoyando a todas las empresas desde el principio en capacitarse en el modelo negocio y la habilidad comercial. ¿Por qué? Porque hemos visto que es un punto absolutamente crítico para incrementar el grado de éxito de las propuestas y los proyectos. En este momento queremos conseguir hasta el 40% de éxito. Casi todas las empresas, sobre todo todas las pymes sin excepción, tienen errores en el modelo de negocio relacionado con el proyecto. Y eso incrementa el riesgo de que no funcione. Desde el principio queremos corregirlo al máximo. Tenemos capacidad de acción y toda una serie de servicios adicionales. También, ¿qué ofrecemos? Contactos con empresas, con expertos. Tenemos una red grandísima en nuestros 30 años de trabajo. La mayoría del equipo de Lleve por Euskadi y en el extranjero. Cualquier cosa que haga falta intentamos. A veces lo conseguimos, otra vez no. Ponemos en contacto una empresa con otra. Incluso durante el proyecto sí apoya los resultados. También, contribuimos a divulgar el proyecto en foros vascos, estatales e internacionales. También, intentamos mejorar la alineación del proyecto con los drivers, instrumentos ambientales que generan demanda en el mercado. Hablamos de compra pública verde, que tenemos una experta en IOVE. Deducciones fiscales, tenemos otra experta de normas técnico-ambientales que influyen muchísimo en tener más mercado y más demanda. Entonces, esos instrumentos, cuando los controlamos, intentemos que el proyecto se alinee mejor con ellos. También, hay proyectos que necesitan trámites administrativos, porque son más complejos, tienen inversiones a futuro si sale bien. Involucramos desde el principio a los técnicos y inspectores responsables del gobierno para que den pistas desde el principio como hacer lo mejor posible todo y no perder tiempo después. Y finalmente, tras la finalización del proyecto, también seguimos el proyecto. Tenemos siempre un canal de comunicación, un canal preferente para apoyar a la empresa. De algún modo, somos una plataforma conjunta de trabajo. Es mucho más para nosotros que un proyecto. Es intentar conseguir al final que la solución esté en el mercado y eso normalmente no está justo al finalizar el proyecto. Mantenemos el hilo de colaboración a posteriori de un modo más informal, pero funciona. Aquí veis un poquito cómo estamos haciendo reuniones. Esta es la del año pasado, la de ahora la hemos hecho con mucha distancia por el virus, pero estamos haciendo capacitaciones en modelos de negocio. Es un ejemplo. Apoyos a las empresas en contrastes individuales con las direcciones de las empresas para mejorar su modelo de negocio circular, etc. Entonces, veis que hay una serie de apoyos adicionales para incrementar el grado de éxito de los proyectos que os interesa a vosotros, pero también a nosotros, que para eso nos pagan al gobierno. Y como un poco como una foto de finalización, me faltan aquí meter 30 empresas del 2020, pero tenemos una gama impresionante de empresas excelentes trabajando en estos temas en nuestros proyectos, en los 151 proyectos de los últimos años. Os pongo una foto simplemente para motivar y ver que hay mucho perfil diferente, pequeñas, medianas y grandes empresas trabajando en estos proyectos con los excelentes resultados. Y con esto he finalizado y me metería ahora directamente a resolver las dudas y preguntas de todas las personas. Muy bien, qué bono a todos. Yo soy una misma compañera de Ande en Iove y voy a ir lanzándole un poquito todas las dudas que habéis ido preguntando. Inicialmente ha habido varias preguntas en relación con las transparencias y la grabación de la jornada. Además, sí que es cierto que estamos grabando la jornada. En cualquier caso, las transparencias se colgarían en nuestra web y sin la grabación. Finalmente ya sabéis que por problemas del directo pueden pasar muchas cosas. Si la grabación se graba bien, pues también colgaremos la grabación. Ande, la primera pregunta es en relación con las empresas de consultoría. Si las empresas de consultoría pueden ser también promotoras en estas ayudas, en estos proyectos. No, no en la línea 1, 2 y 4. Hay una excepción, ¿vale? Cuando la empresa de consultoría, que nos ha pasado, está organizando un servicio avanzado. Quiere decir que prácticamente está trabajando en ingeniería, una solución integral de ingeniería. Con fabricantes de equipos para después vender esa ingeniería en Euskadi y fuera de Euskadi. Entonces, ese es un poco el límite que nos ha pasado en varios proyectos. Por ejemplo, de suelos contaminados, en que había ingenierías que han desarrollado soluciones nuevas. Entonces, sí lo hemos aceptado. Pero la respuesta de partida es que no. Vale, muy bien. Sí, como socios. Entonces, sí tenemos muchos socios de consultorías y ingenierías, absolutamente. Y además es muy adecuado. La siguiente pregunta es en relación con las entidades locales. Si tres ayuntamientos podrían presentarse a un mismo proyecto. Y si es positivo, si la respuesta es positiva, ¿cómo se debe hacer la solicitud? Si cada ayuntamiento solicita su parte o se designa un ayuntamiento con un otro. Bueno, básicamente sabéis que tenemos las ayudas a ayuntamientos, que ya han cerrado los plazos, que yo sepa. Por lo menos en las ayudas de continuación local. Estas ayudas, salvo en la línea 3, no permiten entidades locales. Y la ayuda a la línea 3 son proyectos que se presentan al Horizon Europe y al Life. Ya me diréis, encantados que haya ayuntamientos que se presenten. Es un tema muy difícil, pero desde luego, si se puede tirar para adelante con eso, perfecto. Ahí sí puede haber una consultora, que sea promotora, que sea impulsora, que lleve a dos o tres ayuntamientos o un centro tecnológico, hacia un proyecto europeo. Encantados. Pero en este ámbito solo es el único sitio que dejamos un hueco a las entidades locales. Muy bien. La siguiente pregunta es si una misma empresa puede presentar varios proyectos distintos. Absolutamente. Es más, creo que es muy positivo. Por lo general, ha habido en casi todas convocatorias algunas o algunas empresas que han recibido dos proyectos. No es general, pero bueno, lógicamente nos interesa que haya un reparto, pero si los dos proyectos son muy buenos, lo valoramos por ser muy buenos. La verdad que no ha habido ningún caso que hayamos dado tres proyectos en un año a la misma empresa, pero dos sí ha habido bastantes. Otra cosa, lo que sí os animo es si tenéis 10 ideas, aunque estén menos detalladas, presentar las 10 ideas a esa hoja sencilla que es de consulta. Porque a veces hay ideas que conseguáis igual menos clave que en nuestro punto dan el clavo a lo bestia. Entonces, no os cortéis. No tiene que ser, puede ser media hoja, una hoja, dos hojas, más tampoco. Pero no cuesta mucho y os trasladamos. Muy bien. La siguiente pregunta es en relación con la fecha oficial de inicio de la convocatoria, de esta convocatoria, si está publicada en el blog y cuál es la fecha inicial. Sí, os lo tenemos que responder. La fecha del BOP ahora no la tengo en el mente. Presentamos esto, si no me confundo, el 3 de junio en web. El BOP ha salido unos días más tarde, pero ahora no lo tengo en mente. Este año, como novedad también decir que tenemos estas ayudas, el plazo de que corren las ayudas es desde el momento que han salido las ayudas en el BOP. Pero la fecha ahora no tengo clarísimamente. Tendría que mirarlo en internet. Ponéis BOP y las ayudas y os sale la fecha. En cualquier caso, no es tan importante la fecha de publicación de la convocatoria en el blog como la fecha en la que hemos publicado las bases que ya están publicadas y las fechas en las que hay que presentar tanto la ficha de ideas como la base de los estudios finales. Muchas gracias, Ana. Ana es mi compañera que también está conmigo mano a mano en este tema. Muy bien, la siguiente pregunta es en relación con una ficha de ideas que nos han enviado esta mañana y lo que nos comentan es que la fecha es un poco escueta, que se dispone de mucha más información y lo que nos preguntan es si nos vamos a poner en contacto con ellos para ver si es posible que nos expongan el proyecto en más detalle. Bueno, buen planteamiento. La ficha es escueta, pero el texto no lo limitamos. Quiere decir, ponemos un cuadrito o nos podemos extender más. Yo desde luego recomiendo, hay fichas demasiado escuetas. Cuando hay una ficha de escueta nuestra respuesta va a ser mala. Yo os reto a que pensáis que como recibimos cientos de fichas, igual 120, 130, nuestra capacidad de respuesta también es limitada. Entonces no podemos hacer reuniones con todos, solo dejamos hacer reuniones para proyectos ya muy afinados con una ficha en la línea de coordinación estratégica y desde luego en la línea 4 está novedosa, que son muy pocas, de proyectos retadores. Pero en la línea normal, la más habitual de diseño y demostración no, porque no llegamos a eso. Si tenemos 100, no puedo hacer 100 reuniones. No es posible técnicamente. Entonces, os agradecemos que las fichas sean lo suficientemente claritas para que os podamos dar una respuesta. Incluso podéis meter preguntas en las fichas. No tenemos ningún problema. Oficialmente es un proceso de consulta. Si tenéis tres preguntas, no os cortéis, las metéis en las fichas y os contestaremos a esas preguntas. Aunque sea un esquema así más clásico, tenéis espacio. Muy bien. La siguiente es en relación con la ficha de ideas que parece que no han conseguido el enlace. Inicialmente el enlace está colgado en la web de IOVE en la que hemos publicado las bases de las ayudas. Pero en cualquier caso lo revisaremos y lo volveremos a colgar por sección. Sí, muchas gracias porque eso sí nos preocupa mucho. Si un enlace no funciona, es muy crítico. Bien, la siguiente pregunta es en relación con un proyecto que tiene un plazo de desarrollo de tres años. Y nos preguntan si este proyecto quedaría fuera de este programa. Sí, queda fuera. Pero, a ver, entre nosotros, cuando yo tengo un gran proyecto, depende de dónde ponga el alcance el proyecto. Yo retaría a esa empresa también decir, yo tengo un proyecto, lo puedo trocear en dos partes, en tres, en una. Pues lo mismo que hemos dicho antes, que podemos trocear un proyecto y tener el proyecto que quiero en economización estratégica. Y si por si acaso, como ingeniería financiera, le saco una parte a demostración o diseño, me parece muy bien. No tenemos problema. Con esto lo mismo. Yo tengo, tenemos un plazo en los proyectos de economización estratégica, un plazo habitual de año y medio. Yo, si en ese plazo, cojas, cojamos la parte correspondiente al proyecto y la metemos en ese año y medio. Y una parte ya sabemos que después tiene un segundo desarrollo. A veces, en proyectos relevantes, también se financian segundos desarrollos. Ahora mismo tenemos uno o dos proyectos que se creó una primera parte hace un año y medio y ahora se está haciendo la segunda parte, pero es un proyecto excelente. Entonces, no tenemos problema. No gustan los segundos desarrollos, pero si es un buen proyecto, se puntúa bien y se hace. Muy bien. La última pregunta es en relación con los costes máximos de personal. Nos comentan que parece que hay alguna incongruencia en las bases. En algunos momentos hemos puesto que el límite es el 60% y en otros puntos hemos puesto el 80%. Y nos solicitan que confirmemos cuál es el límite real. Sí, en este momento no tengo las bases delante mío. Lo vamos a consultar y lo vamos a confirmar. El coste de personal, dices. El coste de personal. El coste de personal. Sí, nuestro... Lo tengo que confirmar. Ahora me habéis pillado. A veces hay una cosita que no tengo del todo claro. En este momento, si no me ha confundido, era el 80%, pero tengo que mirar las bases que no hay a ahorrar. Si tenemos el error, vamos a ponerlo como errata y como corrección. Alguna vez nos ha pasado, en alguna de las veces, que ha habido un error por el camino. Entonces, tenemos vuestro contacto y personalmente te contestamos, pero también contestaremos al viento a todas las preguntas. Sí, lo que haremos es revisar a fondo las bases. Si hemos cometido un error, desde luego lo sentimos. Y las corregiremos y os enviaremos una notificación a todos. Hay una última pregunta en relación con la ficha de ideas. Que nos dicen que parece ser que en la web está la ficha de ideas del 2020 y no nos deja descargársela. Volvemos a contestar lo mismo. Revisaremos un poco la documentación que hemos publicado en la web y corregiremos los defectos que hayamos. Sí, eso enseguida. Por supuesto. Sí, nos interesa mucho porque normalmente con las fichas de ideas, cuando hay muchas incondiciones, sabemos que va a haber éxito. Es más, a veces con las propias fichas de ideas el gobierno decide poner más financiación al propio programa de ayudas. Muy bien. Pues aquí las preguntas. No tenemos preguntas adicionales. Pues yo personalmente, antes de cerrar, me gustaría también recordaros esa frase que he dicho al principio, que hay otro plazo, que es el 19 de julio, para las ayudas a las inversiones ambientales en empresas de nuestra Viceconferencia de Medio Ambiente. Está ahí la orden de ayudas colgada en Internet. Cuidadito porque está a la vuelta de la esquina, está al verano adelante y tardan hasta el fin de año en resolverlas y concederlas. Pero ante la duda recomiendo que os la apuntéis. Este año hay el doble de financiación que el año pasado para estas ayudas a la inversión. Ante la duda es mejor presentarse. Una punta adicional en relación con las ayudas, el troceado de los proyectos y la compatibilidad de ayudas entre diversos paquetes de financiación. Perdóname, Ander, porque no sé si lo has comentado. Pero inicialmente, en la mayoría de los casos, la orden de ayudas que hemos sacado desde Jove puede ser compatible con la financiación al mismo proyecto por parte de otros programas de financiación. Pero hay que ver efectivamente los costes financiables en cada una de las convocatorias y los límites máximos permitidos en cada una de las convocatorias. Porque lo que no se permite desde Europa jamás es financiar en porcentajes mayores a los que el reglamento permite. Entonces, esta es una de las cosas que tenéis que analizar en el caso de que vais a presentar el mismo proyecto a varias paquetes de financiación o una parte del proyecto a un paquete y otra parte a otro paquete. Yo personalmente, con lo que ha dicho mi compañera Ana Mezo, nosotros ya vamos a los límites legales de financiación. Siempre vamos al límite legal, al máximo. Con lo que yo creo que a veces hay un gran proyecto que una parte se va a un programa y otra a otra. Entonces, me acuerdo, pero esté claramente diferenciado para que no nos quede problemas. Porque nosotros nos coordinamos, por ejemplo, con las PRI regularmente, que es el gran impulsor de programas. Con lo que vamos a verlo. Entonces, es mejor que desde el principio se hayan resuelto bien las cosas. No tenemos ningún problema de que una parte del proyecto vaya hacia nosotros y otra hacia otro. Pero son partes diferenciadas, por favor. Y claramente diferenciadas y así suele ser en la actualidad. Pues yo, si no hay más, agradezco muchísimo la participación y nos despedimos. Y esperamos seguir colaborando en el futuro con los asistentes de este ECOSTEGUNA y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Te arrecasco. 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 Gracias por ver el video.